AXIEN ¿Qué es lo que tú crees que yo soy? Oh, llegó Mr. Becker Ay, payaso Llevan dos veces que tú me dices payaso ¿Qué vaina? ¿Y tú crees que te falta la cara, eh? Coño, que no me ponga la mano, mea Eso es lo que tú le estás enseñando a mi crimen Acá hay preso ¿Qué está pasando este muchacho, carajo? ¿Cómo tú lo dejas solo, por Dios? ¿Sabiendo que te pasa una cosa aquí? ¡Que me suene! ¡Cállate! 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 ¿Dónde está? Lo que yo nunca he estado preso Ni yo Pero ese gorrito no está de nada No, se ha quitado la ropa No ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuánto hay cincuenta! ¡Cállate! ¡Cállate! Es su virgen de la Alta Gracia Palo largo por el cartel de la derecha Atrás, atrás, atrás La sacó Polonia ¡Si, son muy idénticos! ¡Esi, cuéntame! ¡Coño! ¡Que se vaya! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! Ok, welcome to USA ¡No, no, no! Cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tíralo, tíralo! ¡Mátalo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, tíralo! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Ya! Yo quisiera saber cuál es el cuentazo de hoy, Ramón Otra vez ¡Llamada número 18! Mira, Gustavo, son la una de la madrugada ¿Tú crees que estas son horas de andar en la calle? Es que tú ni siquiera piensas... ¡No! El amanzaguapo podría cambiarle la vida ¿Cómo funciona? En una fecha importante Usted lo envuelve en un papel rojo Deje que sea el carajito que se lo lleve Debe de dormir la primera noche con él puesto Si no se lo ha quitado al salir el sol Todos sus problemas serán resueltos ¿Tú me quieres decir qué es lo que pasa? Que estoy embarazado ¡Ay! Ese es mi bebé, ese es mi bebé ¡Ay, Juan, ya! ¿Qué pasa, Ramón? Calma, Ramón ¿Qué pasa, Ramón? Descarga, Ramón No puedo testar ¿Cómo, Ramón? ¡Ay, letra! ¡Ay, hija! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!